Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Kerem y Oya se encuentran en el camino, y dos personas que se ofenden mutuamente están luchando con sus corazones rotos. Oya Kerem, confía más en ti, quería ser feliz contigo en esta vida, pero desafortunadamente me decepcionaste. Quiero decepcionarte.Por qué debería hacer algo así, dice, estrella desde el balcón. Escucha bordar y mi amor.No quiere que se reconcilien, pero, ¿perdonará mi amor? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Sinem está muy emocionada otra vez. Sinem parece que está en problemas otra vez. Cásate. No debería ser así en la puerta. El ángel no puede tratarme así. No puedo permitirlo. No puedo permitir. No puedo dejarlo ir. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no puedo mejorar. Furkan Sinem dice que veré a Murat de inmediato. Está bien detener a Furkan de esta manera. No debería estar enojado. Pensemos en Nasl. No podría mejorar. Está tratando de detener a Furkan. Pero, ¿Sinem Furkan y podrá evitar hablar con Murat? ¿Furkan se calmará? No olvidemos suscribirnos a nuestro canal, y darle me gusta a nuestro video para más. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Nasli yace muy enferma en la habitación del hospital, y Murat Bey llega a la habitación de Nasl, que realmente está luchando por sobrevivir, y le pregunta ¿Cómo estás? Nasli, ¿Estás mejor hoy? Nasli dice que estoy mejor, pero no sé. Y Murat le dice a Nasli, si hay algo que pueda hacer, y luego viene Furkan y veé. Y Nasli pregunta ¿Por qué dice con Furkan y tú vuelves tan pronto como dices? ¿Qué hay entre Furkan y Nasl? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. La estrella comienza a hablar con su amiga en la empresa y le dice cuidado, le dice a su amiga, mi estrella, no te preocupes, conozco un poco a la gente, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a mis espaldas? Los conozco a todos, y luego me hace un reproche y luego Star dice, ¿Por qué me hablas de esa manera tan sugerente? Nada malo te ha tocado, ¿Qué puedes hacer conmigo? Mane miñando tuyo Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La madre de Merlec está tratando de aliviar el anhelo, y después de todas las intrigas, la madre del ángel, que está tratando de calmarse, abraza a su hija y abraza fuertemente al ángel inhalando su olor. En ese momento llega su padre, y le dice a tu madre que descanses un poco si quieres, ángel, pero ella quiere dejar a su madre, ¿está enferma la madre del ángel? ¿Perderá el ángel a su madre? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Hay un aire de alegría por tu casa, pero también hay un aire de tristeza Murat entra y pregunta qué debemos hacer, qué escondes, escuchando las conversaciones. En ese momento, Semre no piensa en nada y Murat Bey trata de disimularlo. Murat llama a Furkan y le pregunta qué pasó, pero voy a ir, hablaremos de todo cuando venga, me pregunto que le están ocultando a Murat. ¿Murat sabrá la verdad? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La madrastra de Nas le está tratando de cooperar con Sinem. Es una persona muy enojada porque es su madrastra. Aunque nuestros deseos son diferentes, Sinem dice que nuestras ambiciones son las mismas. Puedes adivinar más o menos lo que puedo hacer. Y Sinem aprueba, por supuesto, puedes hacer lo que ella pueda. Estoy contigo. Sigamos viendo el video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Se me llama a Furkan y dice que Murat vino aquí, ¿qué debo hacer? Furkan dice que vendré ahora, cálmate, por favor. Y en ese momento, Furkan dice que tenemos que hacer algo. Murat entra por la puerta y escucha las conversaciones, y pregunta qué debemos hacer y qué escondes. En ese momento, Semre no puede pensar en nada y Murat ve e intenta disimularlo. Murat llama a Furkan y le pregunta qué paso, pero voy a ir, hablaremos de todo cuando venga. Me pregunto que le están ocultando a Murat. ¿Murat sabrá la verdad? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep. ¿Quién proporciona la madre y la paternidad a Zeynep? La familia se ve amenazada al enterarse de que su familia, a quienes conoce como su propia madre y padre, no son sus propios padres. El padre de Zeynep dice que ya es suficiente que no les pagaré más, pero la mujer sonríe sin decir nada, y se dispone a contar el mal plan que tiene en mente. ¿Cuál era el plan? ¿Qué estaba amenazando? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. La situación que va enfurecer a la familia de Zeynep va a trastornar a toda la familia. La familia amenazada no va a pagar ningún dinero. Descansaron, y en este descanso, si no me pagas, Zeynep dice que su madre está muerta y la familia está conmocionada, y la familia se estremecerá, sabiendo que Zeynep estará muy molesto, la familia no sabe qué hacer, y la familia está en un callejón sin salida. ¿Le dirá a un Zeynep que se puede ver? ¿La familia aceptará? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video.